Bueno, Luisa, a usted le tocó la cocina. Sí, así es, estamos cocinando y bueno, en todo lo que es la atención a la gente que vino a los otros cuerpos que vinieron de Salta Capital y del Galpón a la capacitación. ¿Y los fondos para poder comprar todo lo que se hace falta para tantas personas? ¿De dónde lo obtuvieron? Y bueno, gestionamos y gracias a Dios las municipalidades de todo lo que es el departamento, Municipalidad del Bordo, Municipalidad de Camposanto y la Municipalidad de la Ciudad de General Güemes colaboraron, hicieron su aporte para que nosotros podamos realizar a cabo este evento. Como así también contamos con la colaboración de Supermercados Miguelitos, que nos colaboraron con Agua Mineral, Supermercado Frutiver, a ver, y bueno, y al diputado Germán Rayet también que nos ayudó con la comida. O sea que por suerte, bueno, tiene gente que colabora, ¿no? Para que esto sea posible. Sí, gracias a Dios, yo creo que hoy por hoy la gente está tomando conciencia y no está también aprendiendo, o sea, no está conociendo a través de los medios y el mismo hecho de salir a trabajar y ver que los bomberos están trabajando por ellos y para ellos, ¿sí? Así que eso es importante y nos llena de, a mí personalmente, de satisfacción saber que contamos con el respaldo de la comunidad de General Güemes. Bueno, ¿algo más para comentarnos? No, nada más. Gracias.